Ana Tomás Miralles es profesora titular de Universidad Doctora en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Investigación, Arte y Entorno de esta universidad. Ana, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Como hacemos con el resto de entrevistas, ¿cómo es un día a día de Ana Tomás? Bueno, el día a día, ahora se avecinan las vacaciones y cambiar el ritmo, pero el día a día de prácticamente los 11 meses del año es un sentarme al ordenador, ver un poco todas las partes abiertas que tenemos, todas las gestiones que tenemos que desarrollar en el terreno docente, en el terreno de la investigación, porque se van sumando, se van sumando y es un no parar. Es incesante el trabajo que tenemos a nivel de gestión y de documentación, que tenemos que ir archivando, revisando, corrigiendo. Es un poco estar centrada en todo momento las 24 horas del día, porque cuando no tienes un alumno doctorando que está preparando unas becas, hay otro que está a valer la test y entonces siempre vas teniendo en la cabeza todas esas situaciones y las circunstancias en que cada uno de tus alumnos o proyectos que llevamos adelante, pues lo tenemos ahí siempre centrando y focalizándolo. Y al mundo de la investigación, ¿cómo llega? ¿Cómo llega Ana Tomás a dedicarse a esa investigación y en este ámbito de las vías artes? Sí, bueno, yo trabajo, mi parte docente está enfocada en el departamento de dibujo de la Facultad de las Artes. Desde ahí tenemos los talleres de gráfica y a nivel de investigación, pues dentro de la gráfica como espacio de creación, trabajamos, y en este caso también como secretaria y miembro del Centro de Investigación Art y Entorno, en el que avanzamos pues en el terreno de la difusión, de la comunicación, con todos los resultados de la investigación que vamos trabajando. Pretendemos crear transversalidad en los conocimientos, en las diferentes aplicaciones que sean eficientes y trabajar de manera autónoma, pero siempre coordinada con el resto de unidades del Centro de Investigación, que son las de… hay varias líneas de investigación y tenemos, por ejemplo, la que se llama Lenguajes Técnicas y Procesos Pictóricos, la mía en particular en la que estoy inscrita es la de Obra Gráfica, Creación y Comunicación. Tenemos otra línea de producción pictórica y difusión, otra que se llama Arte Urbano e Intervenciones en Espacios Naturales, Gestión y Crítica Cultural y otra de Diseño Creativo e Ilustración. Todas estas unidades son las que se engloban en el Centro de Investigación Arte y Entorno. Son más específicas, pero bueno, también hibridamos para reubrir un poco lo específico de cada lenguaje. ¿Y cuándo se despierta ese interés tuyo, personal, por dedicarte a la investigación, Ana? Bueno, un poco la tradición familiar me lleva a este terreno de la investigación, de la búsqueda de conceptos, de la búsqueda de lenguajes personales, de creación. Un poco mi familia, mi padre, catedrático de grabado con 50 o 60 años de trabajo en la docencia en la universidad y siempre rodeada de libros, de tesis doctorales, también en la parte de plástica, ¿no? La gráfica. Siempre he estado rodeada de utensilios, herramientas, del grabado, de la pintura. Mi madre es profesora de cerámica y también he estado siempre con estos dos ámbitos, estas dos líneas alrededor, incluso fusionando ambas, grabado y cerámica. Desde bien pequeña ayudaba a empastar y preparar bases de grandes murales de cerámica o me ofrecía ayudar a cortar, a poner, a preparar colores y, bueno, es un poco la fuente de mi inspiración. Realmente siguen inspirándome porque hoy tienen más de 80 años ambos y siguen sorprendiéndome con sus creaciones, con su fortaleza mental y cada día descubriéndome cosas nuevas y diseños nuevos, colecciones de vajillas, nuevos grabados, nuevas pinturas. Me siguen sorprendiendo y esa fortaleza es la que realmente me hace seguirles un poco. Ellos no se agotan, yo tampoco me confío. ¿Son ellos dos tus principales referentes, Ana? Pues sí, bueno, todos los profesores que he tenido a lo largo de mi carrera académica, tanto en la Facultad de Beas Artes, que estudié la línea de grabado y estudié la licenciatura de dibujo, junto con los peritajes en cerámica artística y técnica, que eran también seis años de estudios, pues todos los profesores, muchos de ellos me han dado grandes motivaciones y me han generado ganas de estudiar y de preparar y realmente me enriquecían con todas las técnicas que pasaban por mis manos y cómo las podía fusionar. El acervo cultural llega también de todos estos estudios y todos los profesores a los que agradezco también todas las enseñanzas. Y si echamos la vista atrás, Ana, si echas la vista atrás en este caso, ¿recuerdas algún momento clave en toda esta trayectoria como investigadora o un hito? Bueno, el hito fue el estudiar, el vértigo de los estudios que en muy poco tiempo pude afrontar estas, creo, cuatro carreras, dijéramos, ¿no? Porque lo que conseguía con las asignaturas fusionarlas para aprovechar mejor el tiempo, esas fusiones y esos discursos narrativos que yo me forjaba para poder llegar a todo y poder hacerlo bien y con sentido, pues es un poco esa hibridación del lenguaje lo que me ha dado paso a ser creativa y jugar con la originalidad y con los procesos y mezclar y hacer barbaridades a lo mejor técnicas que después, al final, alguna de ellas resultaba muy provocativa y muy sugerente. ¿Y un reto tuyo que tengas a corto, medio o largo plazo? Bueno, un reto es, yo estoy trabajando desde el 2012 con el proyecto Interdisciplinar Bosque Arte, que es con el que creemos que tenemos un compromiso para avanzar hacia un nuevo futuro y es un proyecto donde trabajamos el arte pero lo usamos como instrumento de concienciación ambiental, ¿no? Y entonces, ese reto es promover la biodiversidad desde la imagen, desde todos los tratamientos, desde las técnicas, desde las acciones culturales y sociales. En realidad, llegar a un público y que ese público tenga esas empatías y consiga entender el arte como un discurso que puede llegar muy lejos y puede visibilizar diferentes capacidades, diferentes situaciones que pensamos que tienen que estar ahí para lograr la sostenibilidad y los objetivos del 2030, ¿no? Y los objetivos de desarrollo. De desarrollo. Es un poco la idea, ¿no? Aportar elementos, aportar recursos, tanto gráficos como conceptuales, que te puedan reflejar que el arte también puede alcanzar respuestas de cambio social. Vamos a ir cerrando, igual que hacemos también con todas las entrevistas. Entonces, os pedimos que si dais un consejo a los jóvenes y las jóvenes que quieran dedicarse al mismo ámbito al que se dedica Ana Tomás Miralles. ¿Qué consejo sería ese? Bueno, decirles que desde mi vertiente y mi disciplina, que es el arte, desde el arte todo se puede alcanzar. La cultura lo abarca todo y la investigación, que parece algo muy complicado, muy complejo, nace desde cuando nos podemos hacer una pequeña maqueta, un pequeño boceto. La investigación de las jóvenes promesas depende de su potencial, que ellos no saben que lo tienen. Desde el primer curso yo intento trabajar y decirles que las líneas en las que trabajan tienen que profundizar y que la investigación está en sus manos. La creatividad se puede trabajar y se puede potenciar en la facultad. Es el hecho artístico. Cada uno lleva una línea artística, un estilo, lo van perfeccionando, pero ellos tienen que saber que pueden, todo lo que ellos pretendan pueden llegar. Esas líneas se irán derivando conforme vayan estudiando por los diferentes inputs que reciban en las enseñanzas, pero la investigación no es una oportunidad de romper barreras y de avanzar hacia un futuro mejor. Hay que querer y querer es poder. Simplemente hace falta mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, pero cuando uno está motivado, uno está con ganas de querer hacer cosas, de descubrir, de avanzar, enseguida se nota. Y esas ganas y esa empatía con las enseñanzas que nosotros le damos es lo que consigue abrir nuevas puertas y consigue que ellos se enrolen en esas ganas de seguir investigando, descubriendo y avanzando en cosas que puedan mejorar la vida. En esta época antropocena en la que la Tierra es lo más importante. Es un poco generar conocimientos en ese entorno y que piensen que todo podemos conseguirlo, con paso a paso a paso e investigando. Y con el arte como base. Sí, realmente hay que incentivar esos procesos porque el alumno los tiene intrínsecos, pero no sabe a lo mejor cómo desarrollarlo. Y es un clic que el alumno hace en algún momento dado y cree que puede y se bloquea, pero hay que ver que no es tan difícil y cuando se quiere se puede. ¡Gracias!